Le llaman Cocina Kaiseki y se trata de la versión más ceremoniosa del arte culinario japonés, una moda que ya ha aterrizado en los restaurantes españoles. Tiene su origen en la ceremonia del té de los monjes budistas de Japón, que acompañaban esta infusión con pequeños aperitivos de carácter frugal y principalmente vegetarianos. Varios siglos después, la carne y el pescado se han hecho un hueco en el menú, donde tampoco faltan los tradicionales sashimi, shushis y tempuras de la cocina japonesa. Nos lo cuenta la jefa de sala del restaurante japonés Fuku, Anajin. Te tomaba con el té y se tomaba tranquilamente relajada en karmas. Productos frescos y de temporada adquiridos en el día son la piedra angular de este menú que aúna los principios de equilibrio y armonía de la filosofía zen, ya que debe incluir cinco sabores, dulce, picante, ácido y salado, cinco colores, rojo, azul, amarillo, blanco y negro y cinco modos de cocinar, crudo, asado, guisado, al vapor y frito. Buscamos los ingredientes más cuidadosos y encontramos en el mercado lo mejor de día, más fresco del día. La cocina kaiseki exige también cuidar hasta el mínimo detalle, desde la elección de la vajilla hasta el orden de los platos. El objetivo es lograr una estudiada orquestación de elementos para estimular el gusto de forma escalonada, creando contrastes perfectos que permiten una gratificante experiencia para el paladar.